Se puso en el centro de la escena gracias a las fotos Jot que compartía y seguirá compartiendo a través de sus redes sociales. Rápidamente, logró abrir varias puertas. Se ganó un lugar protagónico en la pantalla chica. También, supo debutar en cine. Ahora, hace radio, y teatro. Sin dudas, Sol Pérez, 25, sabe lo que quiere y va por ello. La joven se instaló en Mar del Plata para romperla en la temporada teatral de verano. Es una de las vedettes de la obra de Carmen Barbieri, Nuevamente Juntos, un amor de revista. Muy emocionada por el debut, Sol compartió fotos antes y después del show. Se sacó varias selfies haciendo eco de los outfits que luce en el escenario. Las prendas son impresionantes. Lo que más llama la atención son los apliques de colores y los originales accesorios. También, el make-up. Espía. Feliz temporada. L отечerina. Lleson con mis esposi. Tia na cos". Lesc203, sooner placement con mis esposi. Lunas bandas. La solución es conmigo. Trata-la camisa. La crópanta. La señora es conmigo. El animal es conmigo. ¡Gracias!